... A ver, a ver... Que como siempre me tengo de poner esto ahí, porque si no... A ver, los pelos de la vida... Y me vais a dar... Me vais a permitir... Aquí, vale... No he probado... Una... Una mierda, la verdad... No he mirado a ver si va, no va, o... Ok... Tengo aquí abierto el menú inicial... He pensado ponerlo en japonés... Because... Y por lo demás, pues nada... Eso... Lo de la luz no lo sé, porque es que se le apago... Ay, mira... Oye... Parece que no, pero todavía entra bastante luz por la ventana... Parece que tengo otra lámpara ahí otra vez... Pero bueno... ¿Hola? Jeje... Parece que tengo otra cam, tío... Sí... Ehhhh... Hola, bienvenidos a la demo del Virage, básicamente Espera, tengo que mirar si está muy alto Igual está un poco alto, ¿no? Igual está un poco alto, ¿no? Igual sí Igual sí está un poco alto, compañero Bájalo un poquito más Como por ahí, por ejemplo ¿A que sí? ¿Mejor? 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 Ahí está tica porque me da a mí misma Madre de amor hermoso A ver ¡Qué patrón! Solo puedo con esto ¿Cuál es el patrón? ¿En serio? ¿Cuál es el patrón? Bueno, mira, yo lo dejo como está No, esto tiene que estar más claro Que luego en el directo no se ve nada de nada Vamos a darle de hecho un par para arriba Esta que desaparezca Todavía la veo Pero por el directo Lo voy a subir un par Como ya he dicho Ajusta los bordes Coincidir coinciden Coincidir coinciden Yo lo dejo así La verdad Hay su consentimiento Dejo que Capcom Bla 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 ¿En serio? Lo dejo hacer Venga Sí, vale Una máquina de escribir Para cargar Bien, bien ¿Se oye bien al juego ahora? ¿Se oye bien al juego? ¿Se oye bien al juego? ¿Se oye bien al juego? Diría que sí De acuerdo Solo estaba Gameplay Demo Como es lógica Mente Lógico Y tal Por eso No hay fondos para Comprar el juego entero Pero es una demo Es gratis Y ¿Qué queréis que os diga? Pues eso ¿Se ha puesto la cámara? Ah, no Vale Funciona Vale No he visto nada más Que imágenes sueltas No sé Bueno Imágenes sueltas Y sé que hay un pueblo Y un castillo Y que hay una señora Muy grande Básicamente Eso es lo que sé Entonces El contador de una hora Tengo entendido Tengo entendido Que si le das a A escape No Apuntar ¿Qué? ¿Que están llamando ya? Apuntar con el clic derecho Disparar con el clic izquierdo F Recargar a la R Bloquear espacio O sea que no hay para saltar Básicamente Lo entiendo Medicamentos al control Alt para la mirilla Y moverse Correr Agacharse Correr Agacharse Vale Giro rápido Giro rápido Giro rápido en la Q Vale Mapa en la Ah, vale No Vale Pausa Mapa en la P Inventario el TAP Vale Bueno Supongo que también El ratón servirá Para las cosas De servir Ok Vale Bien Uy Por Dios Normal Normal Vale Vale Asistencia al apuntar Bueno Los primeros tres disparos Diría que sí Porque me acostumbre Luego ya lo quito Pero bueno Lo he puesto en japonés Por eso Diconos El like La música es probable Que molde Pero lo voy a bajar Un poco Y los efectos También Quiero que las voces Estén más altas Virtual Surround Aquí quisiera darle yo A comprar A comprar Pero no le puedo comprar Así que Todo en orden Sí 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 Vale Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por dónde empiezo? ¿Por la aldea O por el castillo? Es que no sé En qué orden van O el orden Es completamente Indiferente ¿Alguien lo sabe? No lo sé Si hay un orden Concreto O no Bueno Supongo que el orden Es como lo pone ¿No? De por la aldea De por el castillo Es que no me he enterado De nada Sé que está Hasta el día 10 Que el juego sale hoy Pues le damos A la aldea Supongo Será mejor En el castillo Supongo está La señora grande Porque el sitio Era más No era un polucho Vamos Venga Yo no veo De susto Así que Dificultad Normal Normal ¿Vale? ¿Cómo? Pues bueno F Rose La hija de Iza La ha sido secuestrada Su búsqueda La lleva La extraña Aldea Transmerodera Sin rumbo Durante un tiempo Se encuentra Con una anciana Una anciana Ya Me tengo de fiar Vale Vale Pues bueno Si no se puede Guardar Ni cargar Ni nada Pues F Voy a morir Eh Ah Me viene la muerte Danos de gloria Un poco de zinc ¿Qué? ¿Qué? Oye 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 Se supone ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es Rose? ¿Eso es Rose? ¿Eso es Rose? ¡Eso es Rose! ¡Eso es Rose! ¿Eso es peligroso a esa mujer? ¿Eso es Mother Miranda ¿Por qué? ¿Por qué vas desincronizado? ¿Loco? ¿Quién es Mother Miranda? ¡Hostias! A ver, espera Vale A ver Un momento Ya no lo puedo cambiar, ¿verdad? Estoy jodida, vale ¿Dónde era para...? Aquí Hostia Ah, vale, que hay más, vale Bueno, igual ahí no es Igual es este ¿Cómo? ¿Solo hay nueve? Vale Oh, mejor, mejor ¿Para agacharse dónde era? Ah, en la C La C es un mal sitio para agacharse Vale Uy, qué bien sale A ver, señores Esto ya no me gusta Vale Levanta, coño Vale Levanta, coño Levanta o Vale, ya, volvió Joder Recarguita No, esto no Vale, ya está, ¿no? Sí, hemos vuelto Vale Sigamos perdiendo tiempo Sí, fácil de forzar, pero no sé con qué, compañero Imagino que por ahí no se puede pasar He jugado cinco minutos, gracias por el logro Pólvora, vale Está cerrado por dentro La costumbre, estoy intentando saltar como una retarde No me gusta oír tantos ruidos raros, ¿verdad? Necesito algún tipo de objeto Ya me imagino, ya Chatarra Y ahora, ¿puedes usar la chatar? Ok, vale Castillo Dimitrescu Maravilloso No voy a gastar balas Para el puto juego Vale Entiendo que está cerrado entonces Me va a dar mucha rabia Que solo tenga una puñetera ahora O sea, pero se podía repetir, ¿no? No tengo ningún objeto clave Podría encajar algo Sí, claro que sí Aquí sí puedo entrar Hola Buenas tardes ¿Hay alguien? Joder Ah, perfecto Ya tenemos uno No, ahí Perfecto Ah, ok Joder, pero no cancele, coño Ahí Vale, ya se pone solo Muy bien Parece que va a ser facilito esto Mejor este de cementerio Está decorada con una criatura de 6 años Joder, qué mal rollo Madre mía Vamos a explorar Otro pozo Joder, me van a dar la manivela hoy Cuántas llaves necesito, compañero Cuántas Joder, me van a dar la manivela hoy Joder, me van a dar la manivela hoy Joder, me van a dar la manivela hoy Ok Joder, me van a dar la manivela hoy Joder, me van a dar la manivela hoy Yossi Yossi Iossi Yossi ¿Una mina? ¿Really? ¿Vale? ¿Se tapa? ¿Coger? Uh, munición de pistola Y ya Pues bueno, pues nada Pues vámonos Wow, wow Hey, Hogsower Muchas gracias por esa raid Y esos ojos Buenas Nacho A ver ¿Dónde está ese bicho? Da la cara Hmm Hmm Se mueve rápido Pero no le veo, coño Tengo que ir ahí a coger eso Uy Bueno, mira Que venga Vamos, ven, velo Ven, aquí te espero ¿No? ¿No? Ok Más munición de pistola Si Hay cámara Buenas Pero solo hoy Porque se supone que este juego da miedo Y a mi no me da nada A mi me raya A mi me raya que me persigan monstruos Y no les vea para pegarles un tiro Eso es lo único Pero Hmmmm Hmmmm Pues nada Pues me voy Lo malo eso Que solo puedo jugar la demo Y ya va bastante regulero No me han dado nada útil aquí Sigo sin tener la manivela Y sin tener nada Bueno, claro, tendré que avanzar mal Por fin te veo la cara Es el... La demo del Village De Resident Evil 8 El nuevo Ah, coño Que esto estaba cerrado No tenía llave De verdad Estoy más perdida Que un pulpo en un garaje A ver, a ver, a ver, a ver Venga, va, ven Sal ratita Quiero verte la colita Que suenan detrás Luego de enfrente Luego Ok Bien Bien Tengo la escopeta Me viene bien la munición Tío, pero suena como si fueran Lobos Son... Igualmente Hacksaw Es un placer Será como... Un perro o un lobo What? What? What the fuck? Pero asómate que yo te vea Te quiero meter tremendo tiro en el pecho, compañero Ah, salta solo Estupendo Coño Austin Eh Como me lo quito La muerta Al espacio Coño, que no tiene Joder, que no me bloqueo No Vale, vale, vale Sigo viva Coño Vale, parece que van a venir más Ok Esto es muy confuso ¿Dónde están? Pero ¿cuántos son? ¡Dios mío! Control, restaurar, salud Control, restaurar, salud Control, restaurar, salud Ah, que viene con aceititos de estos No recarga Recarga, coño Dios, que no puedo con la vida Que me dejes recargar Joder, que me ha atascado Coño Corre, 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 corre Corre, corre, corre Recarga, recarga, tío Recarga Recarga Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Que no tengo balas Me acaba de meter Joder Joder, está complicado esto No me poño con estos controles, loco Ven, ven, ven ¿Cuánta vida tiene, loco? Que te estoy bloqueando Déjame vivir Déjame vivir No tengo más Oh, fálvora ¿Qué? ¿Qué? Me voy Joder Joder, no puedo cerrarlo desde aquí Oh, bien Hierba Ahora voy a inventar ¿Puedo crear medicamentos desde aquí? ¿Really? No puedo crear más Ah, ahora Vale, 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 vale Ok Ya estás Coño ¿Por qué no puedo quedarme el cuchillo este? Dios, se deshace Wow Ok Vale Ok Ok Vale Vale Como vengan más Estoy jodidísima Me gusta que pueda En pleno combate Crear ¿Cómo que no puedes? Ah, me falta una hierba Vale, vale, vale Vale, ok, ok Joder, no sé ni a dónde coño estoy yendo Oh, pero he llegado a algún sitio Bien Bien Va sincronizado ahora ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Uh Eh, eh, chato Gente normal Y creo que todo esto Joder Así que creo que sea un forastero, coño Esto va a acabar mal No, comcio Podemos moverlo Joder Alguien sabe si... No se muevan ¿Tenéis algo por aquí que pueda yo usar? ¿No? ¿Nada? Joder ¿Alguien sabe si la hora es para uno de los dos sitios o para los dos? O sea, ¿si puedo jugar el castillo también después? Bien, el fluido Fluidos Me gustan los fluidos Eh, hola Tengo que ayudar a entrar a esos dos Bueno, solo tienes que abrir la puerta, ¿no? Se desincroniza un huevo ¿Por qué? Bueno Madre Miranda siempre... ¡Dale con Madre Miranda! Vale, vale, vale Sí, 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 sí Tenía uno de los relieves Podría abrir Quitando uno de los tornillos Necesito un destornillador ahora ¿Esto qué es? ¿Es un chico? Si, hay mucha sangre, la verdad Choto Jenga, es un sueño, la gente que está pero formas de estar aquí Que pasa su nombre No es que no sé lo que está pasando No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada El actor no es tan cómodo Yulian, vuelve a la mía de la trabajo ¿Por qué se desincroniza? Está fatal lo del japonés. Gracias. Muy amable. ¿Tiene un destornillador? Espera. ¿Se han vuelto a colarse? Se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir el invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Es seguro. Seguro, compañera. ¿Qué es esto? Aquí. Voy, voy, voy. Un momento. Vale. Vale. ¿Ya está? Ok. ¿Sí? Ok. ¿Por aquí? Vale. ¿Qué pasa? Bueno, todos están esperando. ¿Qué es eso? ¿Eso es un hombre que ha venido a matar a alguien? ¡No te preocupes, Antón! ¡Has ayudado a los dos! ¡No hay que pedirle a nadie! Por favor, Isan. ¡Suscríbete! ¿Me podéis contar un poco de qué va esto? ¿Eso es completo? ¿Eso es completo? ¿Nosotros no están completo? No puedo moverme. ¡No me puedo moverme! ¡No me puedo mirar! ¡No me puedo perderse! ¡No me puedo deberme derrotar! ¡No me voy a soltar! ¡¿Qué tal?! ¡¿Y tú?! ¡¿Y tú?! ¡Y si no las llamanickingas de quiénes son los que designados desaparecen! ¡No me voy a ir para nada! ¡¿Esto es esta hogar?! ¡No me voy a entrar! ¡¿Qué tal? ¡Esto es esta hogar! ¡¿¡Que caos! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a la manera de arriba! Por un momento... ¡No hay Todos van a morir, ¿verdad? ¡No se van a morir! ¡No se van a morir! ¡No se van a morir! ¿Qué está pasando? Aquí están todos fatal. Borracho o no, todos sois bienvenidos si estáis a salvo. También es verdad. Tremendo pedo lleva el colorado. ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? No, no sé. No sé. No sé. ¿Me va a dar una rabia cuando se acabe esto? Va a buscar ayuda. No sé. Sí, vamos a rezar todos. ¿Qué podría salir mal? Vuestro rezo no me gusta un pelo. Damos gloria. Damos gloria. Damos gloria. ¡ noisy, Ana! ¿Qué tal? ¡Ah, Ana! No, la abuela. Si, también esta abuela. No, la abuela. No, la abuela. ¡Ah! No, la abuela. No, no, está tanều. No, espero que haya miedo aquí. Jajajaj! O iuuhy!! Saca la pipa Saca la pipa Ethan El borracho va a morir La señora va a morir La puta madre El otro! Alma! Saca la pipa, Ethan! Saca! Saca la pipa! Tiene queập! that quieta Saca la pipa cabron no La roxana Pero saca la pipa, desgraciado Ahora saca la pipa, ¿verdad? Muy buenas horas sacan la puta pipa, coño ¡Apártalo! Buena No sé quién ha sido ¿Has sido tú, Elena? Puta madre Dale En la cara Buena No era tu padre, exacto Que no, tía, que no, vámonos ¡Apártalo! 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 ¡Ah! ¡Qué bien, un garaje! Seguro que hay un destornillador Que sí, tía, que ya lo sé, ya ¡Joder, esto me es mío! Necesito un destornillador Necesito un destornillador ¿Tienes un destornillador, Elena? ¿Por ahí? Arranca el motor Sí, bueno, espérate un momento ¡Holy shit! La cocina A ver ¿Hay algo que pueda usar? Joder, un destornillador Un algo ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Moleditas! ¡Oh! Coge el destornillador Del llavero Si lo... ¡Perfecto! Gracias, lo estaba buscando ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ah! Ok Vale ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Maravilloso Ya tenemos un destornillador Y munición de jopeta Y nada más que yo vea ¿No, verdad? No, 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 no Vale ¡Joder, tío! Quita Aparta Vamos, tía ¡Arriba! Ya ha pasado media hora No he hecho nada Pero he podido jugar al castillo también ¡Para alante! ¡Arrasa con ese salón! ¡Vamos! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Hisa! ¡Hisa! ¿Está bien? ¡Sí, si, si! ¡Ah! ¡No se siente! ¡Ah! ¡Y la de06 скоро! ¡Vamos a morir aquí! ¡No hay nada más! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No hay preocupación! ¡No se preocupen! ¡No respires el humo! ¡Gracias, Isan! ¡No me hagas más! ¡No me hagas más! ¡Dios, Isan! ¡Vamos! ¡No te voy a dar a ti! ¡No! 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 ¡No te voy a ir! La salida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! La salida La puta madre El viejo Bueno, eso no es nuestro padre ¡No! ¡Papá! ¡No! Si es que eres tonta, compañera Si es que eres tonta de cojones Ahora vas a morir Ahora vas a morir Porque eres tonta Porque eres tonta Que no es tu padre Y si fuera tu padre Le has metido cuatro tiros ¡SALTA! estaba claro no íbamos a ir cargando con ella todo el rato que demasiado y que demasiado vamos coño muévete papila que sí que hay muchas gracias y todo lo que tú quieras pero vamos a ver si se lo vas a morir tú también tengo el destornillo soy el doctor ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Xo! ¿Quién está? ¡Déjame! 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 ¿Déjame? ¡Déjame! 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 ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Bro?? Ah, que lo ha desintegrado Bien- Voy bien, bien... ¿interesante? Cuanto menos interesante antes. No jodas, ¿tenía que pasar por ahí? ¿Qué hay? Nada, nada, ¿no? Vale. Me va a pasar por ese lado y me voy a cagar en la puta. Ok. ¿Dónde estaba la puerta inferno? ¡La vieja! ¡Vieja! Un poco. Uy, la vieja, qué mal rollo da. ¿Te puedo volar la cabeza, compañera? ¡Vieja! ¡La madre que me parió! Vamos a poner el relieve este y que sea lo que tenga ese y ya estaría. Aunque podría volver y ver Los cajones, ¿eh? Ah, que se acaba ahí la demo del pueblo. Bueno, supongo que solo había provisiones en los cajones. Bueno, guay. ¿Y ahora ha vuelto a empezar? ¿O qué? Esto no lo he visto. A ver. Y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte, damos gloria a Madre Miranda. ¡Escudo que está huyendo! ¡Hasta ahí! Rose, ¿dónde estás? Ok Hola, no sé si hay muchos survivors ahí, ven a mi casa, a la casa de Luisa, cerca del campo Sí, nos ha ido muy bien en casa de Luisa Nos ha ido muy bien, ¿verdad? La puta madre de Luisa Oh, no, vienen. ¿Quién es? ¿Qué diablos era? Esto es lo que están esperando ¿Qué? La señora grande ¡Vampiros! ¿Puede? Vampiros Que comiencen los juegos Hombre Lobo contra Vampiros ¿Pero esto qué coño? Hombre Lobo contra Vampiros ¿Y este? Supongo que te he hecho hasta esta parte Sería una consecuencia si algo sucediera ahora Usted ha matado a Mia Ahora hazme y voy a acabar el trabajo Muy bien, gracias por los créditos ¿Puedo jugar al castillo? Por favor ¿Me quedan 23? Joder Que sí Castillo Dimitrescu La hija de Izan debería estar en el castillo Izan se adentra en la amenazante estructura Con la esperanza de encontrarla Sin embargo Lo que encuentra no es lo que esperaba No, es una señora de 2 metros, ¿no? Que se ha hecho viral en todo internet Y toda la locura Perfecto ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estoy en el suelo? Lo haré Ok Ahora al menos sé cómo se controla un poco Vale, un tesoro Bonita cama No, nada Alguien le ha dejado la ropa ahí Fácil de forzar Pero no tengo nada para forzar ¿Qué pasa si? No No ¿Puedo ir por la chimenea? Ok, espera un momento Espera, espera Está cerrado por dentro Vale, no hay más salidas entonces Entiendo Vale Nada, vámonos por aquí Ratas ¿Era para coger? No Se tapa Ok Un candelabro Nada más No, vale A mi Dios de ojo maldito Choto A ver Vamos Compañero Sigue 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 Corre A mi no me jodas Dios Esto empieza a ser enorme Fluido Me falta No puedo hacer Vale Joder No puedo hacerse aquí Uno Dos Tres y cuatro Vale Pero allí me dejaba algo What Ah vale He unido esto Que bien Hay atajos Ok Pues vamos a investigar Volvemos a ver ¿Volvemos a ver? Tranqui ¿Qué es aquí? No hay lugar No hay lugar No hay lugar ¿Has encontrado mi mujer? ¿Has encontrado mi mujer? No Si Si hay una mujer En sus aposentos, ok Depende, ¿qué vendes? Vale, esto es para mejorar Tengo 5000 leyes, que no sé qué coño son Me gustaría comprar uno de estos Por tener uno Espacio adicional, 10.000 Pues no tiene mala pinta Podría haberme comprado Los laberintos de Nordstein Un artesano de finales del siglo XIX llamado Nordstein Fue declarado hereje en su tierra Exiliado, viajó por varios lugares Hasta que se asentó en una remota aldea Nordstein creó cuatro laberintos El castillo, la casa en la colina, la noria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó, se puso una pistola en la sien Y se voló los sesos Ah, bien Cada laberinto es único y requiere Su bola de metal correspondiente Para poder utilizarlo Además están decorados con cuatro piezas de restos Cristalizados humanos Que se dice que son las cuatro esposas de Nordstein Los laberintos son sus tumbas Ok Vale Vale, o sea, esto es para la bolita Vale No creo que me dejen hacer ahora lo de la bolita, ¿verdad? Tronco, ¿pero tú no te estás muriendo? Ay, que es la tripa de verdad Ay, Dios mío Vámonos, anda Vale Por ahí Tengo que ir a los aposentos de la Dimitrescu Vas muy tranquilo, compañero Demasiado tranquilo para mi gusto Joder, el castillo Es pequeñito, ¿sabes? La última vez que vi un cuadro de chicas guapas No me gusta nada Tres hijas Vela, Cassandra y Daniela Muy manas ellas Sí Quiero esa pólvora ¿Cómo abro esto? Toma el púrculo Ah, sí, lo abro ¿Qué te parece? Basta Bien Nada Qué raro 5 de enero Rendig Entrega de un varón y tres hembras 28 de enero Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu 1 de febrero El duque Reunión de negocios Ok Está cerrado por dentro Vaya Si el contrario da ¿Pero aquí había algo? No aparece Bueno, por allí entré ¡Wow! Joder, si es que subes y... ¡Dios! Increíble Para mí Para siempre El buen atajo Muy bien Nice Interesante Porque suenan todas las puertas ¿Qué hace? No le da el espacio Tío, Izan, por Dios Está cerrado por dentro ¿Esto tiene una pinta De pared falsa o algo? Mmm Está claro Lo que estaban bebiendo Y no era té ¿Qué pasa? ¿No sabes que son vampiros todavía? Eres tonto ¿No has visto el tráiler, Izan? Sara de vino ¿Hola? Fluido alquímico O sea, alquímico, no químico Las técnicas de vitivinicultura Del castillo Dimitrescu Datan del siglo XV Mucho antes de que los habitantes actuales Ocuparan el lugar Alcina Dimitrescu Usa una técnica de agendaria Y bastante peculiar Para enriquecer la intensidad del sabor Y dotar a sus cosechas Con una esencia robusta Su mejor reserva Recibe el nombre de Sanguis viriquín ¿Qué significa sangre de virgen? Alcina lo guardan en una botella Decorada con intrincadas flores Plateras No me digas No puedo usarse ahí Está claro que ahí va la botella De los potontroncos Con troncos Ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Está cerrado por dentro Joder, ¿puedo romper todos los putos jarrones? A buenas horas me lo dices, compañeros Es mentira Ese no lo puedo romper A ver, a ver, a ver Punición Uh, un ojo Aquí sí No puede usarse tal cual Perfecto Ponle el puto ojo ahí Son bichos Ah, que se me ha metido dentro Ah, que se me ha metido dentro ¿Qué? Corre, hostia Señora, aléjese de mí ¿Me puedo enterar, hermano? ¡Dios! 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 ¿Qué es lo que me parece? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! 9 de junio del 58 Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo ¡Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres! Nuestra señora y sus hijas insistían que no nos preocupáramos, que no mordían Lo decían de una forma un tanto peculiar Han pasado semanas Estoy un poco asustada Una de las sirvientas, Adela, cometió un error Y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo Oigo huyidos por la noche como si pulveran fantasmas por los pasillos Quiero irme a casa No sé qué debo hacer, las señoritas se quejaban del calor durante la cena Así que abrí la ventana, solo un poco ¡Ciérrala! ¡Ciérrala de inmediato! Me gritaron al uníson Me temo que van a llevarme al sótano Nunca más se sabrá de mí No sé qué hacer, no sé qué hacer ¿Eh? ¿Ha dejado de seguirme? Hija de puta No aguanto más, dice La musiquita ¡Es la señora grande! ¡Ojo! ¿No puedo abrir esto? ¿A qué? Coño, qué susto me ha dado Está claro que no puedo abrir la puerta, ¿no? No, no puedo abrir la puerta Ok ¿Puedo hacer balas o algo? Me falta chatarra Pues estoy en la mierda Sí, claro ¡Oh! ¡Nice! ¡Balas! 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 Al menos ya tengo otro cargador ¡Balas! 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 Estiéndelo, coño Ahí está Uuuh Ok ¿Podría estar un poco más negro esto? Joder Vamos bien, la verdad Vamos bien Está cubierto de sangre cerca La puta madre Desangraban aquí a tu cristo, macho O desangren Porque igual todavía lo hacen Ayúdame, hermano Qué oportuno, ¿no? Abrete, coño What Joder, macho Eww Disgusting Vale Vale, vale, vale Aquí hay alguien, está claro Pero que no sabes dónde Ni quién es Ah, vale, por ahí se va Un momento Candidata Sirina, Mijaela Loy E Ingrid Descartes Dandora Greta Nadine Camelia Bianca Melina Astrid Lizmila Rosalinda Lina Estefana Gabriela Gabriela What the fuck What the fuck Cuánta gente le traían Cuántas ofrendas tenía esta gente Wow Eh, pues por ahora Pinta interesante La verdad No me gustan esos sacos Irina Apetito por la Mijaela Apetito por la Lois Apetito por la Ingrid Inestable Demasiado lúcida A veces Demasiado lúcida ¿A qué te refieres? Ya sabía Mierda No me gusta, no me gusta, no me gusta eso que suena Eh, chatarra That means Balas Balas Everywhere Tazos de metal Algo está encerrado aquí, eh Algo está encerrado aquí No entréis, no entréis, no entréis Que me ha cubierto, hostia No No Sal ¿Está cargado? Sí Joder A la cabeza Coño ¿Ya? 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 ¿Sí? Vale Joder, hermano Granada de tubo La puta madre A ver Ven aquí Compañera, ven Compañera Al suelo Al suelo ¿Alguien más? ¿Me queda un puto cargador solo? ¿No? No tengo para hacer más balas, loco No tengo para hacer más balas, loco Balas Bien Que tiene una puta espada, loco Toma por culo ya Joder, hermano Corre, Ethan, corre Corre por tu vida Corre por tu vida, desgraciado Corre por tu vida, desgraciado Corre por tu vida, desgraciado Joder La puta madre No Ha muerto Ahora sí Necesito balas Oh Holy shit Agáchate, coño ¿Quién más queda? Si ya no hay más Oh, qué oportuno Una cojera Munición de pistola Perfecto Recarga, cabrón Se viene Madre mía, qué mal Que te estoy esquivando ¡Hijo de puto! Al suelo Cráneo de cristal Joder, darme la puta espada Coño No sé a ver tú que bien lo hago con la puta espada A ver, está el túnel ¿Puedo meterme al túnel? No, 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 en esta celda Era en esta ¿Puedo meterme al túnelcito o no? No, vale Joder, tres balas, coño Tres balas, tío Tres balas Tres balas de mierda me vas a dar, hijo de puta Bueno, esta cárcel parece mejor Vale, me falta algo ¿Qué es eso? No vale de nada No vale de nada No vale de nada Quita que no veo ¿Qué es lo que me hagan? Bueno, acá estamos juntos Vete, 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 vete Vete, 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 vete Bueno, mi siendo jopeta, pero si no tengo jopeta, gilipollas Interactúa, coño Creo que se acababa ahí, ¿verdad? Efectivamente Pues me lo he conseguido pasar a tiempo Me lo he conseguido pasar a tiempo Me desorino, a ver, todo va bien, sí Vale Pues oye, pues no pinta mal No me parece muy... No se puede saltar el tráiler La mierda No me parece muy, ¿cómo decirlo? Muy Resident Evil, por lo que estoy viendo Pero, como un juego aparte Como un juego aparte A ver, sí Ese logo, todos sabemos lo que es Pero no veo la relación ahora mismo Entre Resident Evil normal Y esto Como hemos llegado a hombres lobos y vampiros Y todo esto O sea, o me he perdido mucho sin jugar al 6 Y sin verlo O esto no me cuada Y el 7 O el 7 sí lo vi, pero... Si no hay ningún survivors ahí Ven a mi casa A la casa de Luisa A la cerca del campo Lo siento, no puedo saltarlo Es lo que hay Pero eso ¿Cómo hemos llegado a hombres lobos? Vampiros ¿Cómo hemos llegado a todo esto? ¿Quién es? ¿Qué diablos fue eso? Porque esos son hombres lobos La portada es el tío con media cara lobo O sea, no, no, no ¿Qué está pasando aquí? No hace sentido La señora de dos metros La señora de dos metros, tú Vamos a ver cómo especial eres ¿Es todo lo que queda? ¿De tu vía toda? Pues bueno La demo no está mal El juego Si va por este camino No está tan mal Pero no le ve la relación Con el Resident Evil Corporación Hombrena Y todo esto ¿Cómo hemos llegado aquí? Y ahora que los juegos Comenzan No hay seguridad Todo sorry bass No está en el hack No, 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 no Déjame ir Un pez grande Flatbath de Vietnam Ethan Winters Ethan Winters, Mr. Winters Ethan Winters ¿Y por qué se ve Eich ahí? Bueno, pues como ya se acaba la demo ¿A qué podemos jugar ahora? ¿Y ese Kirish? ¿Ves? En medio lobo O sea Claramente son hombres lobos Contra vampiros Gracias por jugar De nada Se os desincroniza un poco Lo que vienen a ser Los diálogos en japonés Con los subtítulos Espero que en el juego Normal, ¿no? Pero bueno Haberlo dicho Un segundito Un segundito Porque esto ya está Ahora hay que cambiar De juego Y no sé a qué jugar Bueno, podría seguir El runway ya Pero tendría que cambiar La categoría Ahí esto Oh, qué malejito Dos No, tres Cambiamos la categoría Al Este Cambiamos la categoría Abro el juego Y sigamos Porque la demo ya está Así que Uy Chotomate ¿Se ve el juego O no se ve el juego? Bueno, igual lo tengo que especificar Cambiame a Porque aún no lo pilla Un momento Ah, claro Batalla completa Evero, 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 Evero No A ver si pilla el juego ahora Vale Ahí está Ahí Perfecto Y ya Pues sigo con la cama Oye Perfecto Te acuerdo Estábamos con nuestro querido amigo Intentando averiguar ¿Qué hacer con todo esto? No creo ¿Y por qué no? Vaya marcianada Vale, ya tenemos El tubito de plástico no viene Lo he puesto yo Ya Ya lo sé Brian, ya lo sé ¿Qué está viendo este hombre en la tele? Dios mío ¿Cómo se llama la persona? Mis palmer va fina Si pretende que me trague esto Neurosokin Neurosokin Neuro Hola, Night Neuro 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 So Kine No es una pastilla real Entonces Porque solo salen referencias al Runaway Vale Pues nada Pues ok Oye ¿Se puede abrir el juego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa juego? ¿Estás bloqueado? ¿Me vas a hacer esto? Se ha abierto otro Me cago en la puta Ah, no Se ha abierto el mismo Estupendo Pero mal Páusate ¿Se ve? Sí, se ve Vale Vale, volvemos Ahora otra vez a hacer esto ¿Y por qué no? Vaya mar Vale Esto ya lo hemos hecho ¿Y esto aquí? Ese no es el uso más apropiado para un embudo que se precie ¿Ah, no? Ok A ver ¿Cómo engaño a este hombre para que me diga lo que es la neuro... Esto Da igual Responde ¿Qué tal llevo...? Me lo sé todo Pregunta, pregunta ¿Y qué nariz te pregunto? Tienes que preguntar Aspirin Aspirin Administración Oral Oral primordialmente Efectos Efectos Secundarios 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 Ultoma Siguiente pregunta Valium Valium También llamado diazepam O metidiazepinona Usado como ansiolítico Sedante anticonvulsivo Y o relajante Administración vía oral Contraindicaciones No mezclar con 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 Alcohol 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 Hypnóticos Anestésicos Efectos secundarios Sedación Sonolencia Y otra que acierto Siguiente pregunta Soma Soma También conocido como Alduxato Duxleina Sintetizado por primera vez en 1931 Usado como antidepresivo Efectos secundarios 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 Depresión 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 Posvacacional E inhibición Vital En clases Inferiores A la Delta Bien Siguiente Pregunta No importa Quien sea Adios Adios Que rápido Pues adios ¿Cómo hago Que me diga Que es esa pastilla Tío? ¿Por qué suenas Vas a tomar por culo Brian? Una preguntita A mis palmas ¿Qué? ¿Tú has trabajado Como enfermera En ejecuciones ¿O qué? Piérdete Oí como decías A Bennett Que trabajar Con nosotros Te encantaba Pero luego No pegas Oyes Demasiadas Cosas ¿No se ha pasado Ya la hora De la terapia De pizarra? Hoy No hay Necesito Mi terapia De pizarra Estoy como Una cabra No me convencerás ¿Por qué? Porque No Me da La gana Vale Por un día Podremos pasar Sin terapia De pizarra ¿Tienes Cera de esa Para depilarse? Muérete Vasco ¿Por qué te caigo tan mal? No estás loco Vasco Eres un asesino Y un mentiroso No mereces la inyección letal ¿Aún hay? Vale Me voy ¡Joder! ¡Cómo se pone! Nada, va a ser que pueda... Vale, ya está ahí otra vez. Gabo, dime una cosa. Sigo preparando mi tiempo. A ver, esta sala no me dio tiempo a explorarla muy bien, que diga más. Dios mío, la ciencia de estas camas era como curar un juanete cortando por la rodilla. No, ni de coña. Están unidos por unas cadenas de hierro. Prefiero no pensar en el tipo de terapias para las que los usaban. De hecho, parece que ni siquiera los abrieron al quitárselos al último que los tuvo puestos. Oh, wow. Creo que servía para encender y apagar las camas eléctricas. Imposible. El cable que sale hacia arriba está completamente roto. Ah, este. Bueno. Flash, flash, flash... Tiene un cuenco de metal en la base. No se me ocurre hacia dónde. Tiene un cuenco de metal. ¿Para? Conociendo los métodos de hace cien años, a saber la de locos que fueron lobotomizados ahí encima. Nunca me gustó jugar a los médicos. Vale, vale, pues nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué había por aquí? ¿Lo he visto aquí? Ah, en la polea. Vente a pagar, compañera. ¿Qué has quitado, por Dios? Me he duchado esta mañana. ¿Seguro? Un botiquín. Ah, ¿vas a bajar? ¿En serio? Esos rojos me llaman la atención y el otro también. Estupendo. ¡Dios! Estaba tan oxidada que al caer ha quedado completamente destrozada. ¡Oh! ¡Hala! Muchas gracias, señora escalera. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Vale, pues colocando eso claramente. Coge esos forceps. ¡Ugh! ¡Qué forma tienen! Mejor no imaginarlo. Se ve muy nueva en comparación con el resto de la sala. Puede que la trajesen con intención de limpiar y que luego todo quedase en agua de borraja. Como sea, cógelo. Ni polvo tiene, oye. Maravilloso. Está oscuro. ¿Para qué? Si dentro no hay nada. Lo más seguro es que sea el que falta en el sitio por el que he entrado a esta enormidad de sala. Debe de llevar tanto tiempo aquí que se ha quedado pegado al suelo. Y despegarlo no va a ser nada fácil. Ok. No creo que sea una buena idea. ¿El coño para despegarlo, tío? ¿Cómo que tal? No, todavía puede ser mentis. No me gusta esa idea. 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 No coño es algo de riar. Un coño es algo de riar. A ver si cogiendo carrerilla. Un, dos, tres. Ha sonado hostia. Vaya leche. Tendré que intentarlo de otra manera. Pues no es que tengamos muchas opciones, compañero. Está oscuro. Los cuatro agujeros y eso. No me deis muchas opciones, repito. ¡Qué forma tiene! Mejor no imaginarlo. Funciona con pilas y no quiero gastarlas inútilmente. Por aquí entraba el agua, supongo. Por ahí entraba el agua, supones. La idea no está nada mal, pero con el cajón pegado al suelo va a ser difícil. A ver, ¿se tiene que poder salir con lo que llevo encima? Entonces... ¿Los forceps? La idea no es mala del todo, pero con los forceps no conseguiría hacer fuerza suficiente. Vale. Sí, sería como una de esas cuerdas con garfio que utilizaban para subir a las almenas de los castillos. Pero esta manguera es demasiado pesada. Jamás lo conseguiría. No, ni de coña. ¿Qué coño puedo usar, tío? ¿Qué coño puedo usar, entonces? Parece bastante elástica. Claramente tiene que ser la manguera, pero ¿cómo? La idea no está... No, está pegado al suelo y ha quedado demostrado que con la mano no puedo. Con el forceps tampoco. No... No consigo... La cuchilla. No, está... Está pegado al suelo. Vale, ya lo sé que está pegado al suelo. Dice que con el forceps solo, ¿no? La idea no es mala del todo, pero con los forceps no conseguiría hacer fuerza suficiente. No conseguiría hacer fuerza suficiente... No conseguiría nada. Coño, absorber la mierda que tiene pegado al suelo, eso. A ver, esto ha dicho que sí, pero... Sí, sí. Pero esta manguera es demasiado pesada. Demasiado pesada. Jamás lo conseguiría. Demasiado pesada. Mejor ni lo intento. No creo que sea. Coño para equilibrar. No funciona. No conseguiría. Ha roto un radiador. Ella solita. Bueno, no. A su manera, Quickel también ha ayudado. A ver, piensa. Piensa, 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 piensa. La manguera es muy pesada. No conseguiría nada. Coño, cortarla para que no pese tanto, tío. La cadena me dirá cosa de un metro. No conseguiría. Coño, guiarlo. No, prefiero seguir. Vale, a ver. Las posibilidades de que se enrospe alrededor de algo son ínfimas. Además, correría el peligro de romperla y algo me dice que la necesito entera. Algo te dice. La idea no está nada mal, pero con el cajón pegado al suelo va a ser difícil. Hostia, tú, ¿y cómo coño salgo de aquí? Pégate otra hostia, anda. Uno, dos, tres. Au. Nada, que no llego. Porque el suelo no es elástico, que sí, ¿no? ¿Cómo coño despego el cajón del suelo, tío? No, punto. No quería. Mejor. 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 quitarla. Mejor. 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 No. Todavía. Compañero. No quiero que lo metas, quiero que lo uses, por favor. No. No, todavía puede serme útil. No, todavía puede serme útil. No, todavía puede serme útil. No, todavía... ¿Me regalas una margarita? He dicho que no ¿Me regalas una margarita? ¡Ja, que no! La he utilizado para copiar mi tatuaje en el culo de Kurkan Nooo Si no fuese por ellos, jamás me hubiese arriesgado a vagar por los conductos de ventilación Vale, es un mapa sin más Está claro Si, sería como una de esas cuerdas con garpio que utilizaban para subir a las almenas de los castillos Pero esta manguera es demasiado pesada, jamás lo conseguiría Lo siento, pero no le veo la lógica No, claro, no le ves la lógica, claro, hombre, claro El tubito Tío, ¿cómo coño salgo ahora de aquí? Tío, Brian, me estás jodiendo la puta vida, eh El cajón, el cajón, se me olvida el cajón ¿Con qué? Dime algo más Está pegado al suelo No, está pegado al suelo Dime información, Brian, tío Dime información Yo pensaba que con el machete podía rascar ahí Plim, 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 plim No creo que sea una buena idea Uy, esto de dormir mal me está matando Nooo, como despego el cajón ¿Me permitís ir al baño? Por favor No sé si quiero ir al baño No puedo más Lo cuido más Lo cuido más Quiero el servicio Los hijos Es que no me resuelven No te voy a ir al baño Allá ven Aguas Ahí está natal Gracias. 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 Ah, sí, la piscina Por aquí entraba el agua, supongo Claro, supone bien Es que a ver de lo que tengo, ¿qué cojones puedo usar? Ya está el musicote Ya está el musicote Eh, este agujero es distinto La puta, Brian, no podías haberlo dicho antes, sácala Tú solito, sí La barra de hierro que hay dentro del agujero está tan pegada a sus paredes que no podría sacarla estirando con la mano, pero que, sin embargo, con los forces me irán mucho mejor ¡Maravilla! Es como si supiese las soluciones antes de conocer los problemas Perfecto, ahora tenemos una barra de hierro Está un poco oxidada, pero bueno ¿A qué hora esto, casualmente, sí sirve para mover el cajón? Vale El ingrediente que faltaba, pues ya estaría Vale Ala, ya está despegado No es mala idea, pero creo que necesita un ligero toque antes de eso Sí, la manguera Si hiciese tal cosa, tendría... Una cama elástica, eso es Y ahora salgamos de aquí Muy bien, una cama elástica, estupendo Venga, ahora sí Uno, dos, tres Maldita piscina Casi mando atrás de toda mi huida Te quedas ahí, porque además nadie sabe dónde estás Te mueres ahí dentro Gabo se pensaría que ya has salido Bueno, vale Salimos de aquí con una barra de hierro Un fórceps y unas cadenas Muy bien Despacho Podemos llevarnos el cadáver, compañero Quizás moviendo el cadáver pueda justificar la pérdida de la cabeza para que no intenten buscarla Pero no sé Creo que debería madurar más esa idea A ver No se me ocurre Bueno, sí, pero nunca he sido de los que dicen guarradas en público Por favor, eh Por favor No creo que se mueva Solo los pollos se menean sin cabeza Vale Y si subes, ¿qué hay? Te mueres Uf La escalera infinita Dios, ¿pero dónde vas? Compañero Cerrada Asco de ley de Murphy Gabo es un tirilla Y seguro que se escurre entre los barrotes sin problema Pero yo no paso por ahí ni dentro de una caja imaginaria No es que se vea mucho Pal palá, tío, pal palá Es una cerradura de seguridad Imposible abrirla ¿Seguro? Creo que están huecos Barrotes huecos Necesitamos una lima para salir Demasiado gruesos Compañero Los forceps no harían fuerza suficiente Vaya Puede que la barra me sirva de algo, pero... No, esta no es la manera Ok ¿Sabéis eso? Nada, tira para abajo otra vez Ahora quiere hablar con Gabo Hey, Ernie Oye, Ernie ¿Qué querías? Pues mira, quiero hablar contigo de un par de cosillas ¿Tú crees? Voy a ver qué hago Sé bueno Si puedes Ahí dentro no hay nada que me interese A ver si Gabo nos cuenta algo Gabo Dime una cosa No sabía que Kurgan quisiese jugarse Sí Hace ya varios días Me dijo que le ayudase Y le contesté Muérete, Kurga La tumba te hará libre Mmm Un ataúd Tengo que probar eso algún día ¿Qué tengo que hacer al llegar al ventilador central? Bueno, esto es lo mismo de antes Sigo preparando la fuga Gabo Bien por ti Pero ¿qué cosas tiene este tío ahí dentro? Splash, Splash El doctor Ben ¿Veneth? ¿Veneth? Te voy a decir ¡Adiós! Sacarás un 10 en el examen Y te nombrarán fan número 1 de Bárbaras Crest ¡Adiós! Pues no está mal ¿Qué tal? ¿Qué par...? Tienes que... Viagra Viagra Composición química Citrato de Sildenafil Usada contra la disfunción eréctil Administración vía oral Efectos secundarios Palpitaciones Dolor de... 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 ¿De cabeza? De... Cabeza De cabeza Fotofobia y dispepsia Siguiente pregunta Hablemos de otra cosa Vale Se te pone lul Deja Vale, no Si es porque... Recuerda Oh, sí Fue cuando a Virginia sorprendió a Minerva Y estajaste el fet en la cama con... 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 Ya como... Ya como que... No recuerdo... No, 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 no Hola, soy Mikey ¿Qué tal? Hola, hola, soy Mikey ¿Y tú quién eres? El decano de la facultad de farmacia ¿El decano Roberts? ¡Ah, Dios! Cualquiera diría que es un chaval ¿Dónde estás? Ay, decano Roberts Pues en mi casa ¿Dónde voy a estar? ¿Qué tal llevo...? Jejeje ¿Y que nadie tienes que...? ¿Otra vez? Soma Secundarios Depresión 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 Bien Siguiente pregunta No importa Adiós ¿Cuándo le vas a preguntar por la... Esta? Mis palmer va fina Si pretende que me trague esto Amargada ¿Por qué matar está mal? ¿Por qué matar está mal? Ok Es que no llega la... Ahora ha cambiado a Viagra, pero... Mi nombre es Brassian Barstow Y quiero convertirme en pirata Adiós ¿Qué tal llevar...? Jeje ¿Y que tienes...? ¿Y que tienes...? Soma Soma También conocí... Secundarios Secundarios Depresión Depresión postvacacional e inhibición vital en clases inferiores a la delta ¡Bien! Siguiente pregunta No importa Adiós Vale Lo de mover el cuerpo no ha ido tan mal No deseo estar tan cerca de mi espalda No hace falta No quiere más Rotus ¿Dónde puedo ir? A ver qué hace el Bennett Teniendo en cuenta que pienso jugarme, no sería un tanto contraproducente Un poco sola Ha llamado al secretario de la jueza Whitley para decirle que le metan en la cárcel por asesino Jamás reanudarán el juicio porque el pobre Brian Vasco estará muerto Queda poco más de la mitad Eso sí Con los orbitos de gorrión que pega Ben le puede durar horas Perfecto Tira la pastilla, coño No, ni siquiera sé qué efectos tiene la pastilla Pues pregúntale No quiero darle Se ha volado el dragón Vale, a ver ¿El cuenco? Dentro hay una espátula de madera Bueno Qué limpio ¿Limpio? La espátula que completa el kit es de madera Vale ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos mezclar ahí? ¿La pastilla? Nada, ni de coño ¿Un chicle? Nada, ni de coño No me estás ayudando Nada, Brian Vale, control Esto Esto No, con el aspirador ya tengo suficiente Vale Nada más para mí También podríamos llamarla mesa de autopsias Pero casi prefiero no hacerlo Nunca me gustó jugar a los médicos Nada de nada Bueno, supongo que ahí es para depilar Claro Queríamos depilarle al tío Queríamos depilarle Tiene que haber algo más aquí Yo no he mirado Ha dejado a Kurgan sin cabeza de un corte limpio Bueno, este o uno de los otros No, creo que aún puede servirme Echo de menos a Gina Me pregunto si lo pararán alguna vez ¿Lo más había? Ah, claro, lo del centro ¿Por qué no lo intenta? ¿Dónde dará? Vale Abrir esto a mano es imposible Abrir la mano Vale, y si... No creo que... Vale, y si... No conseguiría nada con eso No funcionaría Ya no tiene pelos en la espalda Ni en la cabeza Ya no tiene Ah, claro, lo depilé con esto Entonces aquí, coño, tengo que mezclar, tío Lo siento, pero no le... La espátula que completa el kit es de madera Una espátula de madera Si no es para depilarle Ya estaba depilado Veamos Intercambiar su historial médico por el mío Por hacer Cortarle la unidad Hecho Copiar mi tatuaje en su culo Hecho Depilarle los hombros Por hacer Conseguir que la desaparición de su cabeza no levante sospechas Por hacer Una depilación Voy a estornudar Me muero Eso es para depilar claramente, pero el kit de depilación lo tiene la otra No tiene esta Y no sé cómo hacer Gabo robó un orinal para que hiciese de cubitera Nadie pide hielo No me apetece nada de lo que hay Es un modelo anticuado Por eso la trajeron aquí Imposible Cuando Quickel rompe algo, lo rompe a conciencia Vale, la verdad ni la gracia A esta no Una preguntita a mi espalda ¿Qué? ¿Tienes cera de esa para depilarse? Muérete, vasco ¿La pastilla nueva que me has dado? ¿Para qué es? Órdenes de Bennett Ya, pero ¿Para qué sirve? Órdenes de Bennett Gracias, Enhine Si de mí dependiese, no sería un medicamento Y cállate Lo de la pastilla, me da igual Pero tengo más preguntas Yo no doy respuestas No, ya Bonita charla Luego seguimos A tu cuarto A tu cuarto A tu cuarto los huevos Pero, eh Eso es tan difícil Como que lleguen a rodar Indiana Jones 4 Madre mía, Mikey ¿Qué te cuentas? Si tú supieras ¿Te gusta la tele, eh? Sí, pero de ayer a hoy Han cambiado la programación De todos los canales Y en los anuncios Salen un montón de cosas Que parecen de otro planeta ¿Cómo qué? Se te ve nervioso ¿Cómo no? Dentro de cinco minutos Ponen el último capítulo De Bárbaras 3 Y en cuanto acabe Tengo que salir pitando a la uni Para llegar al examen De farmacología 3 Ya ves El día más importante De mi vida Y por partida doble ¿Qué tal llevas el examen? Jejeje Y que tienes Prozac Prozac Compuesto químico Fluoxetina Inhibidor selectivo De la recaptación De serotonina Usado contra 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 El sentido común No, hombre La depresión La depresión El alcoholismo La narcolepsia Las migrañas Y el síndrome de Tourette Joder Efectos secundarios Se queda bucal Nerviosismo Insomnio Adelgazamiento Otro 10 Para Mikey McGuinness Siguiente pregunta Aspirina Aspirina Compuesto químico Ácido acécil Salicílico Sintetizado por primera vez En 1853 Usado como analgésico Antipiréptico Y antiinflamatorio Administración Administración Oral Mikey Oral Administración Pública Pública Administración Oral Oral primordialmente También intravenoso Rectal Jeje Rectal Efectos Efectos Secundarios Efectos Efectos Secundarios Secundarios Úlcera gástrica Nefritis Su administración Junto con otros alicilatos Puede producir síndrome de reyes Síndrome de reyes ¿Qué pedazo de memoria? ¿Qué es el síndrome de reyes? Soma Soma También conocido como Alduxato de Uxleina Sintetizado por primera vez En 1931 Usado como antidepresivo Efectos secundarios 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 Depresión Depresión postvacacional E inhibición vital En clases inferiores a la delta ¡Bien! Siguiente pregunta Da igual Hasta luego ¡Hasta la vista! Tengo que irle preguntando Hasta que salga la pastilla esta Joder, qué dolor Da igual ¿Qué tal? Jeje ¿Y qué no? ¿Tienes? Joder Aspirin Aspirin Administración Oral O Efectos Secundarios Secundarios Toma Siguiente Prozac Compuesto químico Contra La depresión La depresión Efectos Otro 10 Siguiente Soma Soma también Secundarios Depresión Depresión ¡Bien! Siguiente Mai No, no Dicen que Te cuenta Te voy a Hombre, si eres mi padre Lo normal sería que me explicases mi pasado No conocerás el amor No conocerás el amor ¿Qué dices? Si soy un crío Tengo todo el tiempo del mundo por delante Ni que me quedasen 5 minutos de vida De vida no, de memoria sí El capítulo de Bárbaras Doble Pues vale la pena llegar No te dejarán entrar El shock hará que pierdas la capacidad de generar nuevos recuerdos No, si algo tengo Serás tú Tu memoria se reiniciará cada pocos minutos Hola, hola Y vivirás creyendo Adiós No No recuerdo No, 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 no Hola, hola Soy Mikey ¿Y tú quién eres? Hola, hola Soy Mikey ¿Y tú quién eres? Venga, Mikey Si ya me conoces Haz memoria No, no me suenas Brian Brian Vasco Encantado, Brian Que te cuentas ¿Qué tal llevar? Jejeje ¿Y qué tienes que preguntar? Deja Vale ¿Por qué no dejas quieto el mando a distancia? Porque en cinco minutos empieza el último episodio de Bárbaras Cres Y no consigo encontrar el canal 98 Deja que Jejeje Pero ¿Qué elemento destacarías en el éxito de la serie? Que es muy realista Como la Ajá ¿Cuál es? Deja Por su sencillez Por su sencillez De nada Recuerdo Oh, sí Fue cuando Ammirginia Con John Jeremy Castelfeld No recuerdo No, 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 no Hola, hola, soy Mikey ¿Y tú quién eres? Brian Encantado, ¿qué te cuento? Deja Jejeje Pero Recuerdo Oh, sí Con Una cabeza de caballo Una cabeza de caballo Y con Y con Un cubierto en cada mano No recuerdo No, 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 no ¿En serio? Ratón, me tienes que engañar ahora Hola, hola, soy Mikey ¿Y tú quién eres? Daigo Deja Deja que Jeje Recuerdo Oh, sí Con Con Una cabeza Una Y con Una nota De Una nota De la mafia ¿No? No recuerdo No, 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 no No Hola, hola, soy Mikey ¿Y tú quién eres? Vale Cuéntame Con Con Una cabeza de caballo Una cabeza Y con Una sierra ensangrentada Ensangrentada Y es que Minerva Calista Le había cerrado la cabeza Porque en realidad Era un caballo comedor De De Carne humana Porque era un caballo carnívoro No recuerdo Hombre, qué pena No, 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 no Vamos a intentar avanzar esto A ver si sí Hola, soy Mikey ¿Y tú quién eres? Daigo Deja que te pregunte Jeje Recuerda Con 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 Una cabeza de caballo Una cabeza Y con Y con Ensangrentada Y es que Minerva Calista Le había cerrado la cabeza Porque en realidad De 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 Zapatos Zapatos Y se había comido Los de Minerva Calista Que eran herencia de su abuela Y valían un bastón Aunque No sé Parece una trama Un tanto rara Si no tuviese Tan buena memoria Juraría que la cabeza Me está jugando Una mala pasada En fin Algo más Que quieras saber Sobre Bárbaras 3 Porque El de hoy Será el 2000 Wow Hablemos de Vale ¿Qué tal? Jeje Y que no Tienes que Joder Es que siempre sale lo mismo Tío Aspirina Administración Oral Oral Efectos Retardados Secundarios Secundarios Úlcera gástrica Nefritis Toma Que pedazo De memoria Siguiente pregunta Se ha quedado Se ha quedado Pilla la cámara Se ha quedado Pilla la cámara Verdad Verdad que sí Efectivamente Ok Un segundito Reiniciamos la cámara Reiniciamos la cámara Por favor ¿Por qué me haces esto? Cámara de los juegos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué maldita sea cámara? Ah Que ahora no la pilla ¿Really? Mandita sea la cámara Esta Que me falla Todo el rato O la entrada USB Quizás También es posible Pues nada Habrá que seguir sin cam Me temo Porque no hay manera Que se ha quedado Con nada, oye. Venga, cámara bonita. Sí, yo te quiero un montón. ¿Por qué me haces esto? Ey. Había funcionado. Que le he visto la lucecita. Venga, cámara, tú puedes. Cámara. Oh, ha vuelto a funcionar un segundo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Que le he visto. Maldita sea. Gracias. Gracias. Gracias.